¿Qué es la limpieza y desinfección? ¿Por qué? Obviamente sabemos que un alimento desde toda su cadena productiva tiene que llevar siempre un proceso inocuo, que siempre garantice la buena calidad del producto, que no vaya a alterar sus propiedades físico-químicas ni sensoriales, que no vaya a afectar de ningún motivo al consumidor final. Entonces por eso este ítem tan importante dentro de los programas BPM es tan relevante. Entonces demos inicio a estas pautas que les traigo el día de hoy. El programa de limpieza y desinfección se compone de muchos, una cantidad de factores, por eso vamos a hacer dos videos de este tema para tratar de abarcarlos todos. Igual los factores que no logre abarcar o que no logre tener en cuenta o que de pronto me los pase muy rápido y requieren algo de explicación, me pueden dejar acá en los comentarios para que los sinteticemos más y así hacer un video para solamente ese factor y que nos queden claras muchísimas cosas. ¿Qué es importante? Siempre tener presente las sustancias de limpieza y desinfección que vamos a utilizar. Comencemos aquí por las sustancias. Las sustancias o los productos de limpieza y desinfección en el mercado hay una amplia variedad, una amplia gama de este tipo de productos. Los distribuidores nos ofrecen muchísimos, pero muchísimos son bastantes, con diferentes compuestos activos. Esta es una característica principal y digamos muy importante que se tiene que tener al momento de comprar un tipo, un desinfectante o algún desengrasante o un detergente. De acuerdo al proceso que nosotros llevemos, sí, en la industria digamos actualmente se utilizan muchas sustancias de ácidos naturales o ácidos peracéticos, amonios cuaternarios, el hipoclorito de sodio, pero ya ese lo están tratando de, digamos que ya se trata de homologar con otro tipo de productos. Por su relación con efectos cancerígenos que por la FDA se están llevando a cabo, sí, entonces ya les dije que estos compuestos activos son los principales, los más utilizados. También hay otros que son alquilamidas, otro tipo de compuestos más fuertes, pero ya se utilizan más que todo para choques fuertes o digamos contaminaciones a gran nivel. Si realizamos una correcta limpieza y desinfección en utensilios, en la planta o en alimentos, no vamos a tener problemas con esto, sí. Entonces, es importante tener en cuenta que las sustancias o los compuestos que se utilizan para limpieza y desinfección estén aprobados para ser utilizados en alimentos, sí, que puedan estar en contacto directo con alimentos, ¿listo? Por qué esto, obviamente, porque no podemos adicionar lo que queramos a los alimentos, sino lo que esté regulado, lo que esté avalado por las entidades, digamos que rigen este tipo de compuestos. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cómo se realiza una correcta limpieza y desinfección, sí? ¿Sí? Recordemos pues que limpieza es eliminar aquellos residuos visibles o aquellas grasas que puedan estar en superficies o en, o no sé, tal vez en alimentos o en equipos. Primero con sustancias, detergentes o con agua, a veces puede ser el caso, en el caso de alimentos, para posteriormente realizar una desinfección con este tipo de compuestos que ya les mencioné anteriormente, ¿sí? La idea siempre es que realicemos una muy buena limpieza para pasar a una desinfección, ¿ok? Estos compuestos que son desinfectantes se debe tener en cuenta siempre, como les dije, tener su ficha técnica, su ficha de seguridad para saber cómo se va a tratar el producto. Los probadores también nos dan a nosotros pautas de cómo utilizarlo, pero con la ficha técnica nosotros también podemos hacer modificaciones que sean, obviamente, pues, avaladas para poder llegar y realizar una mejor desinfección del producto o de los utensilios, ¿sí? Dentro de esta ficha técnica, como les dije anteriormente, tiene que estar que se ha avalado este tipo de producto para el contacto con alimentos, sus concentraciones, sus dosificaciones, ¿sí? Su rango de acción y los microorganismos a los cuales este producto afecta o inhibe, ¿sí? Y, obviamente, en la ficha de seguridad también tener presentes en caso de ingestión, en caso de contacto con la piel, con los ojos, cómo actuar, ¿sí? Con qué producto se puede almacenar, su grado de inflamabilidad, no sé, todo este tipo de cosas para su almacenamiento y su trato, ¿sí? Los elementos de protección personal o EPP con los cuales se deba de tratar, se deba de manejar este producto, ¿sí? Ok. Ya posteriormente, pues, a esto lo ideal es construir, digamos, un diagrama o una tabla donde podamos colocar todas las sustancias que utilizamos en la planta, en la empresa y ya de aquí empezar a desglosar todas las concentraciones, para qué se utiliza, cómo lo voy a utilizar, con qué lo voy a utilizar, ¿sí? Eso es como lo ideal y digamos que es lo más práctico para que, digamos, que el personal operativo o cualquier persona que llegue a la planta pueda ver fácilmente cómo se usa este tipo de producto, ¿ok? También es importante aquí tener en cuenta que con este tipo de desinfectantes, también he de mirar que las bacterias pueden obtener una resistencia a este producto. Entonces, ¿qué es lo recomendable de hacer acá, sí? Ya que tengamos, digamos, ese cronograma, como se los expliqué, de diluciones y de usos de los desinfectantes y los productos químicos, Entonces, es recomendable también tener, digamos, no puede ser un cronograma o no, pero tener establecidos una dosis de choque, ¿sí? Bien sea de manal, mensual, hay personas que lo hacen quincenal, ¿sí? La idea ya, pues, con la experiencia que tengas, el grado, digamos, de infestación que puedas tener en tu planta, realizar dosis de choque. ¿Qué significa dosis de choque? Dosis de choque es realizar un cambio de desinfectante en la planta, o en la empresa, o en el alimento, para evitar esta resistencia, ¿sí? Si siempre utilizamos el mismo, el mismo, todos los meses, todos los meses, los microorganismos adoptan resistencia a este tipo de componente. Por ejemplo, si usamos ácido peracético para realizar la desinfección en la planta y en los utensilios, siempre vamos a usar este tipo de desinfectante. Esos microorganismos van a coger resistencia al ácido peracético. Entonces, podemos hacer una dosis de choque en utensilios, en superficies, por ejemplo, con el amonio cuaternario, ¿sí? Aquí, quincenalmente, digamos, usamos 15 días el ácido, 15 días el amonio, y así estamos haciendo una dosis de choque. Hay personas que hacen dosis de choque un poco más fuerte, ¿sí? Con otro tipo de productos, no sé, alquilamidas, otros ácidos orgánicos, pero ya eso, como les dije, es decisión de ustedes, es que lo estudien, que miren si lo requieren de verdad. Pero yo creo que para comenzar está bien realizar una dosis quincenal, puede ser, con este tipo de agentes. Aquí una cosa importante que se me pasa, digamos, con el amonio, es que ya la FDA lo está eliminando para contacto directo con alimentos, ¿sí? Ya lo usamos únicamente para utensilios y superficies, y para los alimentos se usa principalmente compuestos a base de extractos orgánicos, ¿ok? Entonces, importante tener siempre a la vista, en una carpeta para los operarios y para futuras visitas, para información, las fichas técnicas y las fichas de seguridad de cada producto que estemos utilizando en plantas, ¿sí? Bien sea en oficinas, para alimentos, y este cronograma que les hablé anteriormente, que nos puede facilitar mucho el trabajo con este tipo de productos. Otra cosa en el momento de utilizar sustancias para desinfectar o detergentes que se puedan usar en la planta, es realizar una previa aprobación, ¿sí? Del mismo. ¿Cómo se hace esto? Lo podemos hacer tomando, por ejemplo, una superficie, ¿sí? Tomamos una superficie, utilizamos el desinfectante en esa superficie, hacemos un muestro microbiológico antes de usar este tipo de desinfectante, y después los mandamos a un laboratorio, o si se tiene el laboratorio propio se puede hacer ahí mismo, y de aquí se puede definir y determinar si a las concentraciones que se dieron para este desinfectante se realiza una correcta eliminación de los microorganismos, ¿sí? Esas aprobaciones son muy importantes de regresarle porque no podemos solamente confiarlos por lo que nos diga un proveedor o confiarnos por lo que diga la ficha técnica del producto, hay que realizar una aprobación previa para garantizar que este producto se validó y su efecto fue efectivo, ¿ok? Es importante también tener en cuenta dentro de este programa realizar un correcto mapeado o una correcta separación de la planta con los elementos que se van a utilizar para limpieza y desinfección. ¿Cómo así, Camilo? Supongamos, dentro de toda mi empresa tenemos oficinas, tenemos zona de producción, zona limpia, zona sucia, zona de residuos sólidos, un ejemplo así muy macro y muy básico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger cada zona y la separamos por un color. Por ejemplo, vamos a coger la planta, un color verde, ¿sí? Residuos sólidos, un color amarillo, no sé, zona sucia, un color rojo, zona limpia, un color azul y oficinas blanco, ¿ok? ¿Para qué hacemos esto? Para que todos los elementos, escobas, cepillos, recogedores, traperos, araganes o escurridores, se lleve un control para que para cada zona siempre haya un color diferente y nunca vaya a haber una contaminación cruzada. Porque si cogemos una escoba con la que barrimos el cuarto de los residuos sólidos y la entramos a la planta, ahí estamos infringiendo ya pues una de las pautas principales de la inocuidad de los alimentos, como es la contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta eso, tenerlo en un plano, separarlo por colores y que el personal operativo o las personas que estén a cargo del proceso sepan siempre de qué color y qué elemento pueden utilizar para cada área, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta y esto evita muchísimo la contaminación cruzada dentro del producto, ¿ok? Bueno amigos, espero que estos temas les haya gustado, ya saben, como les dije al principio y siempre les digo este canal es de todos, es de nosotros, así que aquí en los comentarios me puedes colocar qué no te gustó o qué te gustó o qué te gustaría profundizar, ¿sí? Son muchos temas los que hay que tratar en esto de limpieza y desinfección, apenas estamos comenzando entonces los espero en el próximo video, muchísimas gracias, suscríbanse, denle me gusta al video y compartan para que siempre lleguemos a más personas, ¿ok? Un feliz día, un abrazo, muchas gracias